Quiero comentar primeramente que a nombre de las diputadas Ana Cristina Hernández, Don Ají Olivera, Lilia Sarmiento, Gabriela Osorio, Guadalupe Chávez, Marta Ávila, Paula Soto y los diputados Carlos Hernández Mirón, Martín Padilla, Ricardo Ruiz, Alfredo Pérez y Miguel Ángel Macedo y los que se sumen al final de la lectura de este punto de acuerdo vengo a proponer el siguiente punto de acuerdo. En la Ciudad de México, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas establece la obligación del Tribunal Superior de Justicia de hacer públicas las sentencias, no existiendo en la legislación la limitante del criterio de interés público. Sin embargo, a pesar de que dicha obligación está plasmada en la legislación, sin esta limitante, en la práctica el criterio que utiliza el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad es el de sólo hacer públicas aquellas sentencias que considera de interés público. Lo anterior se puede verificar en la información que se lee desde su página electrónica oficial en la cual aparece el rubro de sentencias de interés público. Cabe señalar que el concepto de interés público está siendo interpretado de manera diferenciada por el Poder Judicial, pues cada tribunal aplica de manera distinta y restrictiva su significado. Lo anterior fue documentado en el informe presentado en 2017 por la organización X Justicia para las Mujeres, citando como ejemplo a los poderes judiciales de Zacatecas y Campeche, que en respuesta a solicitudes de acceso a la información declararon no haber publicado una sola sentencia durante dos años, pues no han detectado nada que resulte de interés para la sociedad. Por lo anterior, considero de suma importancia que como legisladoras y legisladores nos pronunciemos exhortando respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, haga públicas todas las sentencias. Lo anterior adquiere mayor relevancia debido a que el 17 de octubre del 2019 se aprobó por unanimidad en el Senado de la República la reforma al artículo 73, fracción segunda de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga al Poder Judicial en el ámbito federal y local a hacer públicas las sentencias, suprimiendo del precepto el criterio de interés público. No debemos olvidar que el derecho a la información pública es un derecho humano, que comprende la libertad de difundir, investigar y recabar información pública. Y por mandato constitucional y convencional, existe la obligación de procurar por todos los medios posibles que el acceso y ejercicio de este derecho humano sea ejercido por la ciudadanía. Además, con lo anterior, se podría mejorar el desempeño de las personas juzgadoras y se tendrían mayores elementos de análisis en cuanto a la aplicación de protocolos para juzgar con perspectiva de género y derechos humanos. Con lo anterior, contribuiríamos a transitar a una sociedad donde la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo el acceso a la justicia sean una realidad y por consiguiente lograríamos dar pasos agigantados para transitar a una sociedad que logre en el futuro la igualdad sustantiva en todas las esferas sociales. Diputada Presidenta, es cuanto.